Vamos a nuestra tercera charla de esta mañana. Ya se encuentra con nosotros Sergio Martínez. Él es el entrenador de AMD y justo nos va a platicar la propuesta que tiene la compañía para el ambiente de negocios, para el ambiente corporativo y empresarial y por qué se ha convertido en el nuevo estándar. Le damos la bienvenida a Sergio Martínez. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo para poder estar aquí. Empiezo a compartir. Realmente vamos a hablar de los beneficios que tenemos con los nuevos procesadores de AMD. Vamos a hablar de las ventajas que tenemos en cuestión de seguridad, de las ventajas que tenemos a nivel de procesador, de dónde podemos encontrar estos procesadores, de dónde podemos encontrar todas estas ventajas, de qué tenemos respecto a nuestra generación anterior de procesadores. Entonces, comparto la presentación. ¿Aquí la alcanzamos a ver? Sí, sí, la vemos bien. Perfecto. Entonces, iniciamos con esta presentación. AMD, como tal, es la única empresa capaz de crear procesadores y tarjetas gráficas de alto desempeño. Sabemos que tenemos competencia, tenemos competencia fuerte, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, AMD es la única empresa capaz de crear esos procesadores y tarjetas gráficas de alto desempeño. Nosotros entendemos que muchas veces la gente no entiende muchas veces estos términos, que son un poquito más rebuscados. Entonces, empezamos nosotros a dar ejemplos de dónde podemos encontrar este tipo de procesadores. En dónde podemos ver procesadores AMD, en dónde podemos ver este tipo de tecnología, en dónde podemos encontrar toda nuestra familia de equipos. Y nosotros tratamos de dar siempre algunos ejemplos como conocidos, ¿no? Algunos de estos ejemplos son, por supuesto, las consolas de videojuegos. Las consolas más potentes de videojuegos utilizadas actualmente por Sony, por Microsoft, por Nintendo, funcionan con procesadores de AMD. Sabemos que muchas veces la gente no es tan, tal vez, de jugar en consolas. Entonces, busco otro tipo de ejemplos. ¿En dónde más podemos encontrar este tipo de procesadores? Por ejemplo, si nosotros estamos publicando un Twitter en este momento, seguramente este Twitter está siendo publicado dentro de un equipo con procesador de AMD. Un procesador, perdón, de un equipo con corazón de AMD. Si esto no basta, también estamos presentes dentro de las búsquedas de Google. Este tipo de búsquedas, este tipo de... Bueno, este tipo de búsquedas, sí, prácticamente, que nosotros encontramos dentro de Google, dentro de YouTube, también funcionan con procesadores AMD. Esto quiere decir que realmente AMD está presente en nuestro día a día, ¿no? Sin que nosotros nos demos cuenta. AMD sigue estando presente prácticamente en cualquier momento, incluso en las supercomputadoras más potentes del mundo actualmente, por ejemplo, la X-Scale, que es una computadora dedicada al clima, funciona con procesadores de AMD. Entonces, tenemos prácticamente un muy buen nicho de lugares en donde podemos encontrar nuestros procesadores y los podemos encontrar nuestra tecnología. ¿Ok? Gracias. 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 Este mismo estándar, sabemos que nos hace tener prácticamente el portafolio más amplio que hemos tenido dentro de este tipo de equipos. Tenemos características de seguridad, como son características de seguridad dentro del procesador, dentro de memoria, características de seguridad dentro de disco duro, para que podamos tener no solo un procesador potente, sino también un procesador muy seguro dentro del mercado. Para sobrevivir hay que cambiar, ese es un lema que AMD adopta como tal. AMD acaba de cumplir 51 años, el primero de mayo de este año cumplimos 51 años, pero son 51 años en los que hemos innovado. Hemos innovado en velocidad de reloj, hemos innovado en procesadores con nueva arquitectura, hemos innovado en tarjetas gráficas, o sea, realmente estos años han sido de innovación real, de un cambio total para, no solo para la gente, sino también para las marcas. Y esto lo podemos ver en productividad. En cuestión de productividad tenemos equipos capaces de moverte múltiples pantallas, capaces de moverte múltiples programas al mismo tiempo, sin que tú notes un rendimiento bajo, en eficiencia energética, y también tenemos un procesador inteligente de la mano de la tecnología de AMD llamada SenseMy, que es tecnología de aprendizaje para que tu equipo no solo sea potente, sino se adapte a ti, se adapte a tu usuario, se adapte a la forma de trabajo que tú manejas para poder tener un equipo potente e intuitivo. Esto lo vamos a manejar en todos los procesadores AMD, desde nuestra familia de entrada, que es en paquetería de Office y en navegación web, que tenemos también un desempeño mucho más alto comparado contra nuestras generaciones anteriores de procesadores Ryzen. En este caso, el procesador Ryzen 7 3700U, el procesador más potente para equipos ultradelgados hasta ese momento, ¿no? Actualmente el procesador más potente para equipos ultradelgados es el Ryzen 9, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos. Pero haciendo esta comparación de un procesador Ryzen 7 de la serie 3000 contra un procesador Ryzen 7 de la serie 4000, vemos que como mínimo somos un 19% más potentes que nuestra generación anterior. Esto dentro de paqueterías de Office como es Microsoft Word. Lo que empezamos a notar es que si nosotros empezamos a comparar este tipo de aplicaciones con aplicaciones que pueden llevar a cabo tareas gráficas como PowerPoint, Microsoft Edge, incluso como Excel, tenemos no solo un equipo más potente, sino más confiable en este tipo de sentidos. ¿Por qué nosotros mencionamos Microsoft Edge? En este caso, nosotros sabemos que podemos llevar a cabo cualquier número de tareas dentro de nuestra aplicación de navegación como es Microsoft Edge. ¿Qué podemos llevar a cabo dentro de estas tareas? Entonces, podemos llevar a cabo reproducción de video, reproducción de películas, reproducción de audio. Incluso si nosotros tenemos nuestro teléfono celular ligado a esta nube, podemos ver este tipo de fotografías, de video que nosotros tenemos dentro de nuestro teléfono, dentro de la aplicación de navegación. Por eso es que nosotros tomamos este tema de navegación, simplemente porque es algo que nosotros ya utilizamos y utilizamos de muy buena forma. Entonces, también AMD comparado contra nuestra generación anterior, vemos que tenemos hasta un 39% más de potencia respecto a esta generación. Si nos vamos a gráficos tal cual, vemos que esta brecha se alarga todavía más. AMD siempre ha sido el rey de gráficos, lo podemos ver dentro de nuestras consolas de videojuegos y lo podemos ver también dentro de tareas diarias, tareas que nosotros llevamos a cabo con nuestro día a día, como puede ser edición de video, puede ser cambio de formato de pistas de audio, cambio de formato de pistas de video, multitarea, multihilo. Todo este tipo de tareas vemos que somos mucho más potentes que nuestra generación anterior de procesadores Ryzen. Esto también lo podemos llevar a cabo con nuestro sistema operativo, haciendo que tengamos tiempos de carga mucho más eficientes. Por ejemplo, si comparamos versiones anteriores de Windows contra nuestra versión anterior de Windows, vemos que somos como mínimo un 25% más eficientes. No es únicamente comparar contra versiones anteriores como Windows XP, Windows Vista, Windows 7, no. Nos referimos a versiones anteriores hablando de las actualizaciones grandes que hace Microsoft cada semestre. Entonces también en este sentido, AMD está a la vanguardia y está creciendo con todos los usuarios. Tenemos también un desempeño estable, sin necesidad de que tu procesador tenga que bajar su desempeño para tal vez llevar a cabo tareas de exigencia pura. Aquí tú lo vas a poder llevar a cabo sin ningún problema, sin que tú notes algún bajón de desempeño de este equipo. Lo vamos a poder hacer gracias al número de núcleos y de hilos que nosotros manejamos dentro de nuestros procesadores. Vamos a recordar que podemos tener hasta 8 núcleos y 16 hilos trabajando en diferentes tareas. Y el tiempo de vida de la batería. Este tiempo de vida de la batería puede ser de hasta 14 horas dentro de nuestro equipo, sin necesidad de una recarga más de la batería de nuestro equipo, sin ningún problema. Nosotros, ¿cómo podemos alcanzar estas 14 horas de trabajo sin que sea necesario recargar el equipo? Fácil. Nosotros, con nuestra generación 3000 de procesadores Ryzen, empezamos a manejar procesadores ensamblados a 12 nanómetros. Procesadores que realmente rompieron este mundo del procesamiento para equipos portátiles. Es el primer procesador ensamblado a 12 nanómetros que llegó al mercado. Pero AMD supera a sí mismo. Entonces, para esta generación, para la serie 4000, tuvimos procesadores de 7 nanómetros. Un procesador más pequeño, con componentes mucho más pequeños, capaces de tener un desempeño mucho más alto, que vamos a tener una velocidad de reloj más alta, vamos a tener una velocidad de reloj mucho más estable, sin sacrificar el desempeño de batería. Al contrario, nosotros vamos a tener un tiempo de batería mayor que nuestra generación anterior de procesadores Ryzen. Y vamos a tener también mejoras de diseño de esta misma arquitectura, de la arquitectura Zen. Así es como nosotros podemos llegar a estas 14 horas de batería sin ningún problema, con tiempo de trabajo diario. Ya hablando de desempeño del equipo, podemos hablar también de el calentamiento que nosotros podemos notar dentro de nuestros equipos. Un procesador Ryzen desde la serie 2000 hasta esta serie, la nueva familia, la serie 4000, tiene el mismo consumo energético. Eso también es algo que AMD ha mantenido, que hemos podido manejar de la misma forma, que puede variar entre 15 y 25 watts en un procesador de bajo consumo energético, en este caso de la serie U o de la serie PRO. Estos procesadores al consumir tan poca energía son capaces de mantenerse frescos por más tiempo. Es decir, si nosotros estamos llevando a cabo tareas que no son tan exigentes dentro del cómputo, ni siquiera vamos a tener la necesidad de prender los disipadores de calor de nuestro equipo. Eso es algo realmente bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener un equipo más estable y al no encender los disipadores de calor, también va a ser un equipo que va a manejar la energía de la mejor forma posible, sin ningún problema. Esto va muy de la mano con nuestro siguiente slide, que es este. No solo tenemos equipos potentes, no solo tenemos equipos bien diseñados a la hora del consumo energético, no solo tenemos equipos frescos, también tenemos equipos silenciosos. Vamos a tener un equipo con procesador Ryzen de la serie U o de la serie PRO para equipos portátiles, que van a ser mucho más silenciosos incluso que una biblioteca pública. ¿Por qué? Por el consumo energético bajo que vamos a manejar, que al mismo tiempo va a ser que nosotros tengamos un equipo capaz de moverte mayor número de tareas con incluso el disipador de calor apagado. Entonces, aparte de que va a ser un equipo silencioso, va a ser un equipo que va a funcionar de muy buena forma, simplemente porque no vamos a tener la necesidad de tener el ventilador prendido todo el tiempo. Ok, aquí hablamos de multitarea como, prácticamente como un pulpo. Todo lo que les he dicho de procesadores Ryzen de la serie PRO, nosotros lo podemos llevar a cabo con cualquier procesador, desde un procesador Athlon hasta un procesador Ryzen 7 o Ryzen 9, depende de la familia que nosotros elijamos. Pero, muchas veces tenemos como dudas, ¿no? Incluso si el procesador es el encargado de la materia de seguridad, si el procesador es el encargado de cifrar, de crear este contenido para hacerlo seguro, la respuesta es no. Ahorita vamos a ver un poquito más de materia de seguridad dentro de nuestros procesadores Ryzen de la serie PRO. Empezamos, sobre todo, hablando de nuestras capas de seguridad. Un procesador de la serie PRO de Ryzen es el procesador más seguro del mercado actualmente. ¿Cómo nosotros logramos este nivel de seguridad? Empezamos con nuestra arquitectura, una arquitectura totalmente nueva, totalmente rediseñada. Si tú comparas esta arquitectura Zen, no tiene nada que ver con nuestra arquitectura anterior, que era arquitectura Bulldozer. Esta arquitectura Bulldozer nosotros la encontramos dentro de procesadores FX, o dentro de procesadores de serie A. Esta arquitectura es totalmente rediseñada y es creada, sobre todo, para la seguridad y la potencia de los equipos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí hablamos un poquito de tendencias y de seguridad. Sabemos que hoy en día prácticamente todos los que estamos aquí, me imagino que estamos trabajando desde casa, estamos llevando a cabo home office. AMD sabe que los equipos de cómputo que nosotros manejamos dentro de nuestras casas, son hasta cierto punto inseguros, ¿no? Que es más fácil robarte información, tal vez, de un equipo casero que de un equipo con este tipo de procesadores. Algunos datos es que, por ejemplo, hay 146 billones de registros de datos filtrados por violaciones de seguridad. Hemos visto que también hay un aumento bastante alto en cuestión de brechas de seguridad, sobre todo ahorita que estamos viviendo esta pandemia. Y que incluso hay amenazas en el mundo del cómputo creadas cada minuto. ¿Qué tiene AMD para contrarrestar todo esto? Para poder defenderse de este tipo de ataques, de este tipo de amenazas. Para empezar, nosotros tenemos la arquitectura Zen dentro de estos equipos. Cualquier equipo con procesador AMD actualmente maneja este tipo de arquitectura. Desde un procesador Athlon hasta un procesador Ryzen. Ryzen 7, Ryzen 9, Ryzen 5 o Ryzen 3. Entonces, este tipo de, bueno, estos ejemplos dentro de estas brechas de seguridad, por ejemplo, Meltdown, por ejemplo, Spoiler, realmente son brechas de seguridad muy peligrosas. ¿Por qué? Porque la gente es capaz de sustraer información de tu equipo sin que tú siquiera te des cuenta que estuvo ahí, ¿no? Estamos hablando de que durante la navegación o durante la ejecución de algún programa, la gente es capaz de robarte información de tu equipo. ¿Qué sucede con los procesadores AMD? Los procesadores AMD son totalmente independientes de este tipo de información, de este tipo de software malicioso. Y no es posible que te roben información, por ejemplo, con Meltdown, con Spectre, con este tipo de aplicaciones diseñadas para robar información. ¿Cómo lo logramos? En primer punto, lo logramos mediante nuestra arquitectura manejada por procesadores Ryzen, como es la arquitectura Zen, una arquitectura de ensamblado a 7 nanómetros, la primera y única del mercado, que aparte de ser potente, es bastante segura. Así es como nosotros ejemplificamos estas capas de seguridad, ¿sí? La primera capa de seguridad que nosotros vamos a encontrar dentro de un procesador, dentro de un equipo con procesador Ryzen, es la capa de seguridad del fabricante, ¿sí? El fabricante va a meter su propia capa de seguridad para hacer que el equipo funcione de la mejor manera. Vamos a suponer que estas personas son capaces de librar estas capas de seguridad del fabricante. Entonces entran las capas de seguridad del sistema operativo, como en este caso sería Windows 10. Las capas de seguridad totalmente diseñadas para la sustracción de, para evitar que te roben información, que te roben archivos, va a empezar a trabajar en este sentido. En caso de que te lleguen a vulnerar esta capa de seguridad, empieza a trabajar la capa de seguridad de AMD. La primera es Memory Guard, luego entramos con Secure Processors, y al final entramos con la arquitectura de ensamble de AMD. Al final de todas estas capas, encontramos los datos de nuestro usuario, los datos que nosotros buscamos proteger para cualquier persona que tenga un equipo con procesador AMD. Aquí lo vemos un poquito más ejemplificado con nombre de software. Por ejemplo, dentro de HP tenemos SureStart, SureRun, SureClick. Dentro del nuevo tenemos TeamShield, Self-Hailing BIOS. Dentro de Microsoft, aparte del antivirus que manejan ellos, nosotros tenemos obviamente también un firewall y tenemos algunas aplicaciones de seguridad. Y al final está AMD. Ojo, estas capas de seguridad no funcionan por sí solas, funcionan mediante el trabajo que nosotros llevamos a cabo con procesador, con sistema operativo y con la marca que al final te ensamble el equipo. Entonces, es un trabajo conjunto, un trabajo que nosotros llevamos a cabo con partners. Y ya al final nosotros podemos encontrar características de seguridad de AMD. El primero es Memory Guard. ¿Qué hacemos nosotros con este tipo de aplicación de seguridad? Sabemos que hay software malicioso capaz de robarte información desde la memoria RAM. Y ni siquiera es necesario que el equipo esté encendido. Aquí les pongo un ejemplo en el que yo también soy culpable, que es nosotros cuando acabamos de hacer una tarea, mandamos nuestro correo o terminamos la aplicación que nosotros queramos utilizar, no apagamos las laptops, simplemente las cerramos. ¿Qué sucede con la información que nosotros manejamos al último momento a la hora de cerrar el equipo? Lo que sucede es que estas tareas se quedan guardadas dentro de la memoria RAM. Nosotros al guardar estas aplicaciones o esta información dentro de la memoria RAM, somos susceptibles a que nos roben esta misma información. Hay un software malicioso capaz de robarte información mediante el puerto USB de tu equipo. Con esta aplicación, ellos son capaces de únicamente conectar un stick de memoria a tu equipo de cómputo y ya con eso son capaces de robarte información. ¿Qué sucede en el peor de los casos que es que lleguen a conectar un stick malicioso dentro de nuestro equipo de cómputo con procesador AMD? Lo que sucede es que no se roban información, más bien, se roban información cifrada. ¿Esto qué quiere decir? Y aunque sean capaces de sacar, de sustraer esta información, esta información no les va a servir. ¿Por qué? Porque el procesador como tal va a cifrar todas las tareas que nosotros llevemos a cabo dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra memoria RAM. Entonces, aunque sean capaces de robarte esta información, ellos no van a poder traducirla para poder utilizarla de forma malicioso. Entonces, es lo que nosotros traemos en cuestión de memoria. Esta aplicación como tal funciona con nuestra memoria RAM. Después de eso, tenemos AMD Secure Boot, que es un inicio de sesión totalmente seguro dentro de nuestros equipos, que se lleva a cabo, obviamente, con los procesadores de AMD. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? ¿Qué es lo que hace esta herramienta de seguridad? Esta herramienta de seguridad va a revisar el inicio de sesión de tu equipo. En este caso, si tu inicio de sesión tiene algún fallo de seguridad, o el mismo equipo revela que tienes algún software malicioso dentro del inicio de sesión, lo que va a pasar es que el equipo simplemente no va a iniciar. El equipo va a restaurar el último inicio de sesión seguro que tú hayas tenido dentro del mismo. Esto también lo vamos a hacer a nivel procesador. Y al final tenemos AMD Secure Processor. Todas las tareas que te mencioné anteriormente de seguridad se llevan a cabo dentro del procesador. Tal vez tú puedes pensar que al cifrar la memoria, o al revisar el inicio de sesión, o al cifrar los discos duros, tú puedes creer que la información va a pasar por un punto más de seguridad, y va a hacer que al final tengamos un procesador que tal vez está un poquito forzado a este tipo de tareas. Aquí la respuesta es, de AMD es no. ¿Qué es lo que sucede con Secure Processor? Lo que hace AMD es que introduce un procesador ARM, totalmente diseñado y totalmente creado, para encargarse de la seguridad de tu equipo. Es decir, nosotros tenemos un procesador dentro de nuestro procesador. ¿Para qué? Para que este procesador se encargue de todas estas tareas de seguridad, y tú no notes un desempeño lento dentro de tu equipo de cómputo. Esto lo vamos a manejar en todos nuestros procesadores de la serie Pro. Vamos a manejar un procesador capaz de descifrarte información, sin que tú notes un desempeño menor dentro de tu equipo de cómputo. También AMD como tal, te maneja equipos desde nuestra familia de entrada como iSathlon, hasta nuestras familias más potentes como son Ryzen 7 o Ryzen 9. También tenemos una pequeña comparativa contra nuestra serie U. Sabemos que en materia de consumo tenemos esta familia, que es una de las familias más potentes de procesadores actualmente, pero tenemos pequeñas diferencias comparado contra nuestra serie Pro. Es decir, un procesador de la serie U no es igual a un procesador de la serie Pro. Empezando desde las capas de seguridad que manejamos con este tipo de procesadores, hasta el rendimiento multihilo que manejamos también dentro de los mismos. Un procesador de la serie U, aunque tenga una nomenclatura similar dentro de los procesadores, vemos que, por ejemplo, vamos a tener un rendimiento multihilo solo en algunos de ellos. Algo que no va a suceder con la serie Pro de procesadores Ryzen. En todos los procesadores Ryzen, desde un procesador Adlon hasta un procesador Ryzen 7 o Ryzen 9, tenemos rendimiento multihilo. Sabemos que todos estos procesadores, tanto serie U como serie Pro, van a ser capaces de manejarte muy buena productividad, de manejarte la arquitectura Zen y de manejarte la seguridad de la misma arquitectura. Pero AMD como tal, con la serie Pro, tenemos algunos extras. Algunos de estos extras también son a nivel de software, más allá del hardware, que es de lo que ya hablamos, de la forma en que los procesadores Ryzen te cifran la información, te cifran el inicio de sesión, te manejan la ejecución de la información. También tenemos software diseñado para la seguridad de tu equipo. Más allá de la seguridad de tu equipo, nosotros con nuestra serie Pro, una de las palabras que más utilizamos es productividad. Nosotros buscamos mantener equipos productivos, equipos que realmente te saquen el trabajo, que sean capaces de hacer múltiples tareas. Pero también dentro de productividad podemos encontrar una herramienta de trabajo, de procesadores Ryzen. Por ejemplo, nosotros manejamos Dash. Es una aplicación en la que nosotros podemos actualizar, reparar equipos, incluso de forma remota. Podemos monitorear qué es lo que está haciendo el usuario del equipo con el equipo otorgado. E incluso podemos nosotros, desde un equipo secundario, reparar el equipo en caso de que sea necesario. O incluso podemos actualizarlo sin ningún problema. Todo esto lo vamos a poder llevar a cabo en cualquier procesador de la serie Pro de AMD. Desde un procesador Athlon, hasta un procesador Ryzen 7 o Ryzen 9, sin ningún problema, sin ningún costo extra. De la mano de este tipo de aplicaciones, también sabemos que tenemos estabilidad de imagen por 18 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres comprar un equipo al día de hoy, y en 18 meses quieres comprar tal vez otro equipo, tú vas a tener el conocimiento de que este mismo equipo va a funcionar de la mejor forma posible. Hasta 18 meses de estabilidad de imagen para poder llevar a cabo las tareas necesarias dentro de tu empresa. Y también tendremos disponibilidad del procesador dentro de nuestros equipos. Si compramos el día de hoy un procesador Ryzen 7 de la serie 4000, vamos a tener la certeza de que va a estar disponible por los próximos 24 meses sin ningún problema. Vamos a tener este equipo totalmente operativo por los siguientes 24 meses. Sabemos también de la calidad que nosotros manejamos de nuestros procesadores. De la mano de esto vienen nuestros partners, como son Microsoft o Sony, que ellos te piden un tiempo de equipos, de esta disponibilidad de equipos, que también incluso te piden que tengas equipos que van a evolucionar, que van a crecer mucho más. Nosotros lo manejamos sin ningún problema. Con marcas tan grandes como son Sony o como son Microsoft. Y también tenemos equipos que realmente son económicos. Para todo lo que te ofrecemos, para ofrecerte el equipo más potente del mercado, y no solo más potente, sino también el más seguro, tenemos el procesador más rentable del mercado. Sabemos que tenemos el portafolio de AMD más amplio hasta la fecha. Tenemos procesadores desde la familia de entrada hasta procesadores tan potentes como un procesador de 8 núcleos y 6 hilos en un Ryzen 7 o un Ryzen 9. estable, sin ningún problema. Y pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos para presentar en este tipo de procesadores, en este tipo de familias de la serie PRO. Si quieren, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Ok, aquí si tenemos alguna. Por ejemplo, Ramón Godínez Mata nos pregunta que cómo andamos en el asunto de fallas ocasionadas por temperatura. Te repito, sabemos que los equipos de cómputo, todos los equipos de cómputo, incluso nuestros celulares, son susceptibles al calor, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por la información que nosotros manejamos dentro de ellos. Nuestros procesadores Ryzen de la serie PRO para equipos portátiles te manejan un consumo energético de entre 15 y 25 watts. Al final va a ser un consumo energético bajo. Entonces vamos a tener no solo un procesador potente creado para trabajar, sino también vamos a tener un equipo realmente silencioso y un equipo que se caliente muy poco comparado contra nuestra competencia. Va de la mano también de los procesadores de 7 nanómetros que ensamblamos actualmente. Nuestra competencia sigue estancada entre los 10 y los 14 nanómetros, lo que al final va a ser que ellos tengan un consumo energético más alto y también tengan un procesador que al final se calienta mucho más. Aquí nos preguntan de retail. Ok, vamos a tratar de hacerles llegar esta información. Nos preguntan si tenemos alguna presentación o documento que pueda servir como guía para ver cuáles son los procesadores que nosotros manejamos, lo revisamos y lo compartimos con ustedes. Nos preguntan también si Memory Guard requiere utilizar una memoria RAM compatible o es independiente. Eso es totalmente independiente. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes en su momento un equipo de cómputo tal vez de 8 GB de RAM y tú quieres meterle 8 GB más para tener 16 y tener un equipo un poco más potente, vas a poder utilizar la RAM que tú elijas, ¿no? Sin necesidad de manejar una marca, sin necesidad de manejar un tipo de RAM específica. O sea, prácticamente cualquier memoria RAM que se adapte a la RAM que tú tienes dentro de tu equipo en cuanto a velocidad y a capacidad va a poder manejar la tecnología de Memory Guard sin necesidad de que tengas que comprar una memoria en específico. Sí, sí, sí. También nos pregunta Aurora que si la opción de inicios de sesión segura también funciona contra virus. Claro que sí. O sea, si el mismo sistema se da cuenta que manejamos un software malicioso dentro de nuestro equipo, si se da cuenta que al final alguien está tratando de utilizar algún software que no debería dentro de tu equipo, automáticamente te va a bloquear este software malicioso. Y no solo te va a bloquear este software malicioso, sino te va a restaurar el último software utilizado por ti de forma segura. Entonces, realmente tú no te tienes que preocupar por eso. El equipo lo va a hacer de forma automática, incluso sin que tú te des cuenta, ¿no? Entonces, por este lado, AMD está haciendo un muy, muy buen trabajo en cuestión de seguridad. No sé si tengan alguna pregunta más, no sé, por micrófono tal vez. Sí, Sergio, también Norberto Beltrones está, bueno, está contestando sobre la respuesta que le diste del documento para seleccionar el mejor equipo. Y también Alex Augusto pregunta si alguno de los procesadores ya incluye el procesador gráfico incorporado. Esa es una de las ventajas que nosotros manejamos como marca. AMD te va a manejar tarjetas gráficas integradas en el procesador en prácticamente todos, desde un procesador Athlon hasta un procesador Ryzen de la serie 4000 sin ningún problema. Entonces, no solo vamos a tener un procesador capaz de llevar a cabo tareas matemáticas, tareas ofimáticas, sino también vamos a tener procesadores capaces de moverte tareas de creación de contenido que requieran gráficos. Sí. Elio Medina también está preguntando sobre la compatibilidad con aplicaciones de diseño CAD. ¿Cuáles son las que están soportando y tú qué recomendación de procesador tendrías para el canal? Realmente, tú vas a poder llevar a cabo cualquier tarea de aplicación CAD en nuestros procesadores Ryzen, desde un procesador Athlon. Obviamente, los procesadores de la familia de entrada son procesadores que van a estar más diseñados para la visión de este tipo de programas. Ya para poder mover este tipo de programas en 2D o en 3D, si requerimos un procesador un poquito más potente, como son procesadores Ryzen 5 o Ryzen 7. Entonces, nosotros vamos a poder llevar a cabo estas tareas desde un procesador de la serie U. Incluso un procesador de la serie U, que es denominado de bajo consumo, vas a poder llevar a cabo este tipo de tareas sin ningún problema. Sí. Alex Augusto pregunta, ¿Cuál es el rendimiento que tienen los sistemas de AMD con el sistema operativo Linux? Extrañamente, con Linux, los procesadores de AMD funcionan bastante bien. Sabemos que el sistema operativo más utilizado es Windows, pero no tendrías ningún problema por mudar este tipo de procesadores. Incluso las opciones de seguridad se mantienen con este tipo de sistema operativo. O sea, no es necesario que únicamente manejemos el sistema operativo de Microsoft para poder llevar a cabo todo este tipo de tareas de seguridad. No, lo vamos a poder hacer incluso con sistema operativo Linux sin ningún problema. Sí. Carlos Santiago pregunta, ¿Cuál es el área en la que se desempeñan mejor los procesadores y tarjetas de video de AMD? Si en aplicaciones de oficina o en aplicaciones de diseño, arquitectura o juegos. Hoy en día, los procesadores de AMD se desempeñan mucho mejor que nuestra competencia en todo sentido. Sabemos que mucho tiempo nuestra competencia llevó a cabo pruebas de desempeño enfocadas al monohilo, ¿No? Porque es en donde ellos eran mejores. Procesadores por un pequeño porcentaje. Lo que sucede ahora con este tipo de procesadores, con las nuevas familias de procesadores Ryzen, es que este desempeño monohilo en AMD creció, creció bastante. Tanto así que como mínimo estamos empatados contra nuestra competencia en rendimiento monohilo, en rendimiento de un solo hilo, de un solo núcleo de trabajo. Pero seguimos manteniendo el rendimiento multihilo y multinúcleo de nuestros procesadores, haciendo que nuestros procesadores no solo sean potentes ya en monohilo, sino también sean mucho más potentes en materia gráfica, como pueden ser juegos, como puede ser creación de contenido, como puede ser edición fotográfica, edición de video, sin ningún problema. Entonces tenemos un procesador mucho más potente en cuestión de carga de trabajo, y tenemos un procesador también muy potente en cuestión monohilo y mononúcleo sin ningún problema. Entonces estos procesadores están diseñados para que te duren todo el día y puedas llevar a cabo cualquier tarea que necesites en su momento. Sí, Sergio. José Luis Nava pregunta si al utilizar el software Depfreeze, ¿hay algún conflicto o la función es correcta? Bueno, esa sí no me la sé, déjame investigarla. Les voy a dejar mi correo hecho en el chat. Y por favor, te pido que me reenvíes otra vez esta pregunta, y yo te la contesto a la brevedad. Sí, gracias. Emilio Caballero pregunta, ¿cuál es la diferencia de la línea de procesadores con los nuevos de la familia R? ¿De la familia R? Sí, o Ryzen, deben ser con los nuevos Ryzen. Ah, respecto a nuestra generación anterior, realmente lo que cambia bastante es la arquitectura que nosotros manejamos con nuestros nuevos procesadores. La arquitectura de la serie 3000 es una arquitectura ensamblada a 12 nanómetros. Claro que es una arquitectura muy buena, capaz de llevar a cabo cualquier tarea, pero nuestra nueva arquitectura está ensamblada a 7 nanómetros. Es una arquitectura mucho más pulida, con una potencia de reloj mucho más alta, con mayor número de núcleos y mayor número de hilos dentro de un mismo procesador, pero sin tener que comprometer la cuestión de la duración de la batería, sino todo lo contrario. Tenemos una duración de batería mayor respecto a nuestras generaciones anteriores, con mucha más potencia de cómputo y mucha más potencia gráfica. Sí, Octavio Aguilar te pregunta si tienen algún acuerdo con LG para que algunos de sus modelos se integren en los procesadores de AMD. Sí, hay algunos, pero no están en América Latina aún. Nosotros esperamos que obviamente traten de llegar con todos nuestros fabricantes. Pero sí, eso ya es cuestión de ellos hasta donde quieran enviar los equipos o no. Pero sí hay algunos LG, incluso hay algunos de Huawei. Tenemos prácticamente equipos con todas las marcas diseñados con nuestra arquitectura Ryzen. También Octavio pregunta, ¿cuándo estará disponible en México la generación CEN3? CEN3. Se tenía como un rumor, ¿no? De que AMD iba a terminar por lanzar CEN3 el año que seguía, que era 2021. Por cuestiones de COVID, por cuestiones de lo que estamos viviendo, ¿no? En cuestión de pandemias. Pero no, AMD va a lanzar estos procesadores en septiembre, octubre, así como lo tenía planeado desde un principio, ¿no? Entonces, estos procesadores de la serie CEN3 los vamos a ver este año sin ningún problema. Sí, Sergio. Y también tenemos una pregunta sobre la reciente modificación que hubo a la Ley Federal de Derechos de Autor. Si AMD tiene alguna opinión al respecto. Ahí sí, esa yo creo que te la debo también. Déjame revisarla y te trato de responder mediante un correíto. Gracias, Sergio. Pues te pedimos, por favor, si puedes poner tus datos de contacto en el chat y también revisar el log de lo que nos han puesto los invitados que tenemos en el auditorio y continuar también contigo en contacto para más información hacia el canal de distribución. Claro que sí. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que necesitan. Cualquier duda de verdad es bienvenida. Voy a tratar de responderla de la forma más rápida posible. Ya llevo dos dudas de tarea. Entonces, nosotros vamos a estar al final tratando de apoyarlos de la mejor forma posible. Sí, antes de agradecerte que hayas estado con nosotros, David Ruiz también pregunta sobre el programa de socios que acaban de lanzar. Si puedes poner el link para darle seguimiento y registrarse a esta iniciativa. Oh, perfecto. Ahí sí te pido también que me mandes un correíto para que, para enlazarte con el responsable de este tipo de, 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 ay, perdón, se me fue la palabra. Bueno, para. El programa de canal. Exactamente, para, para ese tipo de, de programa. Entonces, sí te pido que me mandes un correíto y, y te enlazo con quien, con el responsable de este, de este objetivo. Sí, para no, no darte información errónea. Listo, Sergio. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Y también a AMD que apoye esta iniciativa de Digital Forum. Muy buen día. Gracias. Buen día.